Nadie es eterno en el mundo Ni en el corazón Y el tanto siente el que sufre Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando todos me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve en el sueño profundo Sufrirás y llorarás Cuando te acostumbres a perder Y después te reaccionarás Cuando ya no me vuelvas a ver Amigos Vendimos de la nada Y nos vamos sin nada Nadie es más que nadie Todos somos hijos de Dios Y hay que vernos como hermanos A Dios son los que se quedan Siempre les quise cantar Pues que si la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Me lloren por el que se quejan Si los pueden ayudar Cuando todos me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve en el sueño profundo Sufrirás y llorarás Cuando te acostumbres a perder Y después te reaccionarás Cuando ya no me vuelvas a ver ¿Qué? Número 1